Hoy día, con el monumento al Valhalla, de fondo, que se encuentra en el estado de Bavira, en Alemania, voy a proceder a analizar brevemente lo que es la historia del idioma alemán, que es uno de los idiomas más importantes de Europa, el más hablado como lengua nativa en Europa, porque es un idioma, cierto, que me parece interesante, un idioma del que a veces no se habla tanto, pero que, recientemente, cada vez más gente quiere aprender. Entre ellos, yo estoy tratando de aprenderlo, más que nada como juego, porque la verdad es que no tengo la intención de ir a Alemania. Pero bueno, entonces, lo primero que creo que hay que entender respecto del idioma alemán es la familia en la que está situado, cierto, que es la familia de las lenguas germánicas occidentales, lo que lo diferencia, obviamente, de lo que son las lenguas germánicas orientales, que actualmente se encuentran extintas. Uno de los ejemplos de estas lenguas orientales era, por ejemplo, el idioma gótico, es decir, el que hablaban los góticos, y que se hablaba más o menos en el siglo V después de Cristo, en la época en que cayó el Imperio Romano. Esa lengua actualmente se encuentra extinta, al igual que todas las otras germánicas orientales. Y bueno, dentro de las germánicas occidentales tenemos el alemán, como vemos, claro, que se habla no solamente en Alemania, sino que también en Austria, que es por naturaleza un país germanófobo, y también en Suiza, que es otro país en el que el alemán es el idioma mayoritario, aunque no el exclusivo. ¿Ya? Y ahora, bueno, también hay otros lugares, cierto, que tienen lenguas germánicas, como son, por ejemplo, los Países Bajos, el territorio que tradicionalmente nosotros en español llamamos Holanda, y también el norte de Bélgica. Ese idioma que se llama flamenco y que es muy parecido al idioma de los Países Bajos, también es un idioma germánico. Y, por supuesto, todos los idiomas de los países escandinavos, y también el inglés, y, digamos, las variantes que tiene ese inglés. Así que son bastantes, como podemos ver, los idiomas germánicos, y, digamos, son el segundo grupo en importancia, junto con los idiomas que derivan del latín. Pero bueno, entonces, iniciando en la historia de este alemán, la verdad es que el alemán no nace como una sola lengua, sino que, más bien, y como ya podemos inferir, eran un conjunto de lenguas, que existían ya en la época, obviamente, en que están los pueblos germánicos, digamos, entrando en el Imperio Romano. Estamos hablando más o menos del año 500 después de Cristo. Y todo este conjunto de lenguas que está situado, digamos, que tiene su núcleo en la actual Alemania, más específicamente en la Alemania Occidental, ¿cierto? Comenzó rápidamente a ser clasificado y se ha clasificado en dos grupos fundamentales, que son el alto alemán, que es lo que se habla en los territorios del sur de Alemania, y, por otro lado, el bajo alemán, que es lo que se habla en la zona norte de Alemania. Mientras que en el centro estaban, digamos, una mezcla de ambas lenguas, dialectos que eran más bien, digamos, que no estaban bien definidos, ¿cierto? En la zona más o menos que está entre Frankfurt, por la parte central, y también Sajonia, el estado actual de Sajonia en el este. No la Sajonia histórica, que está un poco más al norte. Ya, digamos, como llegando al mar del norte, eso no, esa es la Sajonia histórica. Bueno, entonces, pasemos a analizar un poquito cómo son estas dos clases. En primer lugar, como dijimos, está el alto alemán. Y este alto alemán era un idioma que se podría decir que era, de los dos, el más desarrollado. ¿Por qué? Porque justamente estaba en el sur y, por lo tanto, tenía un mayor contacto con lo que sería Italia, que en el siglo V, ¿cierto? Después de la caída del Imperio Romano, era todavía la zona donde irradiaba la civilización hacia el resto de Europa, ¿ya? ¿Y por qué digo que era más civilizado? Porque este alto alemán, digamos, que es el primero en el cual se encuentran ya testimonios de el alemán escrito. Entonces, todo lo que son los primeros alemanes escritos, los primeros textos en alemán escrito son de alto alemán, ¿ya? Y, en ese sentido, uno de los primeros textos escritos, conocidos, data de esta, de más o menos, un poco antes del siglo VIII a.C., y que es el cantar de Hildebrand. ¿Ya? Y este cantar es básicamente una especie de poema que relata la historia de un padre y de un hijo que se encuentran enfrentados en un campo de batalla. Como vemos, es una temática bastante germánica, digamos, de esta época, de la épica guerrera. ¿Ya? Y también está, por ejemplo, el Códex Abrogans, que también es más o menos del siglo VIII y que es, digamos, una especie de diccionario en el cual se indican palabras alemanas y su traducción al latín. Entonces, como vemos, ya hay, por lo menos, estos dos textos en una época temprana, en el siglo VIII, más o menos, digamos, en la época de Carlomagno, cuando estaba empezando el Imperio Carolingio. ¿Ya? Sin embargo, este idioma después continúa evolucionando y ya alrededor, ¿cierto?, del año 1760, es decir, en plena de la media, cuando ya está configurado el Sacro Imperio Romano Germánico, se convierte en lo que se denomina el Alto Alemán Medio, que abarca más o menos hasta el año 1350. Y acá también ya hay una nutrida literatura que ya se va desarrollando durante este periodo medieval y entre esos podemos encontrar, por ejemplo, el Códex Manese, que es una especie de conjunto de poemas que se escriben en honor del rey Venceslao II de Bohemia, más o menos entre el 1304 y el 1340. ¿Ya? Obviamente es una etapa ya más desarrollada del idioma, ya en esta etapa se inventó la imprenta y una consecuencia importante de esto es que en 1522 Martín Lutero traduce la Biblia al alemán. Esta traducción tiene mucha importancia, puesto que es la primera traducción, o una de las primeras, no estoy seguro si es la primera, de la Biblia a una lengua distinta del latín, porque recordemos que en esa época era algo prohibido por la Iglesia Católica la traducción a las lenguas nacionales. ¿Ya? Algo que, por cierto, llama bastante la atención porque no ocurrió así, por ejemplo, en el mundo de la Iglesia Oriental, donde la Biblia y los textos religiosos sí se tradujeron, por ejemplo, mediante el alfabeto cirílico a las lenguas de los distintos pueblos. Pero en Occidente, la Iglesia Católica, el papado fue mucho más celoso por ese punto. Y también esta obra de Lutero tiene la importancia de ser, digamos, el puntapié inicial para el desarrollo de un alemán estándar que, como posteriormente veremos, se desarrolla en base a este alto alemán, es decir, a este alemán que se habla en el sur. ¿Ya? Ahora, pasando a lo que es el alto, perdón, el alemán que se habla en el norte, el bajo alemán, lo más temprano que está testimoniado que hay información de este idioma es más o menos del siglo IX. Es decir, más o menos cuando, un poco después de que Carlos Magno conquistó Sajonia. Y, de hecho, el idioma se le denomina Sajón Antiguo. Y este idioma más o menos abarca hasta el siglo XII. Ya es un idioma mucho menos desarrollado que el que podemos encontrar en el sur, lógicamente porque está en el norte, ¿cierto? A orillas del Mar del Norte, en una zona que no tenía, digamos, el influjo tan fuerte de Italia. Y, posteriormente, evidentemente, esta lengua igual se va desarrollando y alcanza un bastante desarrollo ya en la plena Edad Media, gracias sobre todo a la Liga Ansiática. Y entonces el idioma empieza a tener una fuerte influencia sobre Holanda, sobre Dinamarca y sobre toda la costa del Mar Báltico, más o menos hasta Rusia. Principalmente por el tema de la Liga Ansiática. Esta liga de comercio que se desarrolla en el Mar Báltico y en el Mar del Norte y que es bastante exitosa durante el periodo medieval, más o menos desde el siglo XII hasta el siglo XIV, XV. Y este idioma bajo alemán medio es el idioma de esta liga y este idioma bajo alemán medio ya se extiende más o menos hasta el año 1500. Bueno, ya después del 1500, como les digo, empieza a desarrollarse lo que es el alemán estándar. Pero muy, muy lentamente, a partir de lo que ya son obras como la que realiza Lutero y también probablemente impulsado por el desarrollo de la imprenta. Se empiezan a imprimir libros en este alemán estándar. Y este idioma, digamos, esta lengua, comienza a recibir un fuerte impulso gracias a los austrias, a los habsburgos, ya que desarrollan su imperio en lo que es más que nada el centro de Europa, con centro en Austria. ¿Y por qué? Básicamente les interesaba por un tema de poder desarrollar mayormente la administración, pero también este nuevo idioma que venía surgiendo sirvió como una especie de lengua franca para el comercio, ¿ya? Y por lo tanto fue adquiriendo cada vez más importancia en las ciudades. Y no solamente en las ciudades de Alemania, porque, y no solamente partamos, no solamente en los territorios de los habsburgos, sino que en toda Alemania, en principio. Es decir, ya se empezó a hablar incluso en las ciudades del norte de Alemania, como Lübeck, Hamburgo o Frankfurt. Y también en ciudades que no eran propiamente de territorios que estaban con población germánica. También se hablaba en ciudades, por ejemplo, en los territorios de la actual República Checa o en Hungría. Así se hablaba en Praga o se hablaba en Budapest. Porque en esta época el hablar el alemán no significaba o no decía relación con una nacionalidad en específico, sino que más bien se refería a la ocupación que uno podía tener. Si tú eras comerciante, si tú eras de la administración o si tú vivías en una ciudad, podías entonces estar hablando alemán. Pero este idioma alemán ya estándar tiene su salto más importante en el siglo XIX. Y quienes dieron uno de los primeros pasos para el desarrollo ya más fuerte de este alemán son los hermanos Grimm, que son conocidos principalmente porque escribieron los famosos cuentos de los hermanos Grimm, en los cuales son una serie de cuentos infantiles, como por ejemplo la caperucita roja, etcétera, y que en el fondo buscan recoger las tradiciones alemanas. Porque lo que ellos querían en el fondo era generar esta idea de la nación alemana, que es una idea que adquiere mucha fuerza ya en el siglo XIX. Otro personaje que es importante para el desarrollo de este alemán es Konrad Duden, quien en 1880 desarrolló un diccionario ortográfico que fue y que hasta hoy día se considera como la base de este idioma alemán estándar. Pero en el ámbito político, un actor importante estaba interesado en el desarrollo de este idioma en el siglo XIX y era el reino de Prusia. Recordemos que Prusia en su disputa con Austria dentro de Alemania se había impuesto llamar al siglo XIX. Había triunfado en el fondo. Iba a terminar unificando a Alemania en un solo estado. Y por eso entonces Prusia en 1876 convoca a una conferencia ortográfica que no tiene mucho éxito. Y básicamente porque Prusia, como sabemos, está en el norte de Alemania. Y resulta que el idioma alemán estándar se había empezado a desarrollar a partir del alto alemán, es decir, de la lengua que se hablaba en el sur. Entonces para los alemanes del norte era una lengua media complicada y en el norte de Alemania prácticamente no se hablaba. Pero sí se conocía, ¿cierto? Porque era una lengua que se utilizaba por escrito. Entonces resulta que dada esta situación los alemanes del norte comenzaron a pronunciar esta lengua en la forma que ellos la leían, puesto que la conocían por escrito. Y de esta manera fue como se fue en definitiva, digamos, determinando la forma de pronunciación de este idioma alemán en esta época. Y lo que llama más la atención es que esta forma de pronunciación del alemán se establece en el norte, es decir, en la zona del bajo alemán, siendo que la lengua tiene su origen en el alemán del sur. Entonces es una situación bastante extraña. Pero bueno, en 1901 finalmente, ya unificado el imperio alemán, bajo el reinado de Guillermo II, se convoca una nueva conferencia ortográfica que ahora sí genera por fin una codificación ya ortográfica del alemán. Y bueno, debido ya posteriormente, gracias al sistema educativo, en lo cual Prusia y el imperio alemán tuvieron un gran desarrollo, ya el alemán, digamos, se expande por toda Alemania, este alemán estándar, pasa a ser conocido por la mayoría de la población, y por lo tanto Alemania consigue su unificación lingüística. Así que así llegamos a esta época, y bueno, cada vez este alemán ha ido desplazando a las lenguas o a los dialectos locales. Ya han sido rebajados al nivel de dialectos, y cada vez se han ido perdiendo más a lo largo de finales del siglo XX, por impulso de la televisión, actualmente de las redes sociales, pero aún persisten algunas diferencias entre los distintos alemanes. Por ejemplo, en el sur de Alemania, si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar alguna vez a las personas que hablan en el sur de Alemania, pronuncian algunas palabras de manera diferente. Y también esta situación se da en Austria y en Suiza, que son países que justamente están al sur de Alemania. Entonces se ve como porque el alemán estándar parte en el norte de Alemania, digamos, se consolida en el norte de Alemania, se estandariza definitivamente en el norte. Entonces podemos ver que la Alemania del sur y Suiza y Austria, también que están en el sur, tienen unas pequeñas diferencias. Entonces, más que nada, esa es la historia del alemán. No sé qué les parece, pero que resulte interesante. Entonces, vamos a ver. Gracias. Gracias.